Yeah, sí, Soriano, Negro, Arion, Smoothie of finest, sí, cuando estás solo, cuando estás solo, yeah, sí. A veces no quiero y me siento solo aunque esté rodeado, siempre con gente a mi lado, pensando en todo a mi rollo, mirando al fondo del hoyo. Pero viene un hermano de buen rollo y me saca del fallo, ya no necesito más, si tú me lo das me sobra, salgo a la calle y vuelve mi sombra, vivir encerrado es una deshonra para mí, sin saber dónde ir, el autobús no espera a nadie, nadie va a dar nada por ti y por eso hay días en los que prefiero estar solo, vivir aislado en mi mundo sin protocolo, sí. Buscar el don, el cuando o el modo, para estar bien, a veces no puedo hacer nada y me jodo, no me joro, ando ciego en el cieno del cielo al infierno, mi sed, que si pigo mis alas nada va a calmar, mi sed, que si no salgo nunca va a salir nada que hacer, ni que decir, ganar o perder, tienes que decidir. No sé si odio o amo la soledad, que solamente la llamo cuando no está, un misterio que se esconde, la paradoja del hombre, yo quiero echarla del menos, pero que nunca me sobre. No sé si odio o amo la soledad, que solamente la llamo cuando no está, un misterio que se esconde, la paradoja del hombre, yo quiero echarla del menos. Hace un día que te cagas, pero quiero estar solo, fijo que mañana llueve y quiero estar con todos, aprovecha porque pronto cambiarás los bolos por fines de semana para hincar los codos. Depende del momento, necesito no o si, quiero estar solo con mi gente o solo junto a ti, cuando me agobio me detiro para discurrir, y si me aburro en soledad me vuelvo a reunir. El aislamiento es una droga, en este eso no mola, pero en su dosis se controla, no me dejes sola, me dijo la música, luego vuelvo nena porque tú no eres la única. Es que hasta un grano de arena en la playa puede estar solo, un ermitaño tenerlo todo, solo importa el modo en que hoy estés configurado y lo que te aporte la gente que tengas al lado. No sé si odio o amo la soledad, que solamente la llamo cuando no está, un misterio que se esconde, la paradoja del hombre, yo quiero echarla del menos, pero que nunca me sobre. No sé si odio o amo la soledad, que solamente la llamo cuando no está, un misterio que se esconde, la paradoja del hombre, yo quiero echarla del menos. Malas tramas no se oprimen, no hacer nada deprime, dime que sientes, que te mueve y que te define, si estás perdido, busca el camino, escucha estas líneas, no es difícil de encontrar, son amigos y familia. Quiero quedarme solo, viajar por mi memoria, pensar en mis problemas, en mis dudas, en mis fobias, mi historia es similar a la tuya, busco la gloria, pero con tantas bajas no compensa la victoria. No mires atrás, delante hay un nuevo obstáculo, bombo allá, se te pide consejo a tu oráculo, chulo, no especulo, diambulo, saco mis cálculos y al menos recibo apoyo puro en cada espectáculo. Sigo con constancia, dentro de mi nostalgia, recuerdos de mi infancia se extinguen con la distancia, vivo en reminiscencia, privese a las circunstancias, tú, rige tu vida sin darle más importancia. No sé si odio o amo la soledad, que solamente la llamo cuando no está, un misterio que se esconde, la paradoja del hombre, yo quiero echarla de menos, pero que nunca me sobre. No sé si odio o amo la soledad, que solamente la llamo cuando no está, un misterio que se esconde, la paradoja del hombre, yo quiero echarla de menos, pero que nunca me sobre.